Y si jugamos a la escondidas Pero cuídalo, que nos ven niños Oigan chicos, sálvenme por favor Me pillaron, melocotón Así que vamos a jugar Hoy directo a braz Oye, oye, oye Ven y andro a mi canal Una risa de seguro conseguirás Oye, oye, oye Ven conmigo a celebrar este gran día Que el millón ya está Que el millón ya está Que el millón ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está El millón Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya El millón ya está Oye, oye, oye Ven, deja de llorar Quiero estar junto a ti Quiero verte feliz Oye, oye, oye Ven conmigo a celebrar este gran día Que el millón ya está Oye, oye, oye Ven y andro a mi canal Una risa de seguro conseguirás Oye, oye, oye Ven conmigo a celebrar este gran día Que el millón ya está Ya, ya, ya está Ya, 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 ya está Ya, ya, ya está El millón Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, 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 el millón ya está Es tu apoyo, mi prisión, y tu like, mi obsesión Sube vídeos a YouTube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón Sube vídeos a YouTube He estado grabando, después editando Hagamos ya un directo más Mi canal te llama, el perro te llama Juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero que lo veas y que dejes like Quiero que tan seas como un gran Mike Quédate conmigo, esto es diversión Quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, oh, oh, a toda prisa Una sonrisa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Mi meta es esa, wow, 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 wow